La etapa de diagnóstico y censo magisterial en busca de concluir el proceso para la federalización de la educación lleva un 40% de avance, anticipó el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís. Informó que el plazo para concluir este trámite ante la Auditoría Superior de la Federación termina el próximo 12 de julio. De ahí la importancia de que los directivos e inspectores escolares se pongan al corriente en corroborar su información en la plataforma ya existente para tal fin. Deberán cotejar sus datos personales, clave laboral, antigüedad y alguna otra información que se solicite. De esta manera será la auditoría la que determine si el proceso de federalización es total o gradual, aunque será esta última vía la más viable, de tal manera que se decidirá qué nivel de educación pasa primero a manos del Gobierno de la República. Celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiterara toda la disposición por transferir la educación a su gobierno y que con ello se permita despresurizar las finanzas estatales y estabilizar la economía. Frutis Solís informó que por lo pronto se estará pagando esta quincena correspondiente a los maestros michoacanos y se estarán buscando los recursos económicos extraordinarios para hacer frente a la primera de julio. Jasmine Ferreira, Respuesta.